A ver, al parecer ya llegamos un poquitín tarde, aquí estoy escuchando ya los vergasos allá, miren, a no se alcanza a ver, nada, es que sí llegamos bien, bien tarde. ¿Se llevaron a alguien o qué hermanito? Sí, sí, sí. ¿Se llevaron a alguien o qué hermanito? Nada más prendió un porro y lo agarraron. ¿Se llevaron a alguien o qué hermanito? ¿Se llevaron a alguien o qué hermanito? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero estén muy bien. Espero estén muy chidos. El día de hoy estoy bastante emocionado porque vamos a ir a un evento histórico, a un evento trascendental. Antes de meternos a esos temas, primero quería disculpar. Muy probablemente la imagen que están viendo en este video no sea la mejor porque lamentablemente mi cámara ha fallecido. Entonces, pues ahorita mismo estoy grabando esto con mi celular, solo espero que no se vea tan mal porque obviamente a comparación de la calidad de mis videos anteriores, pues iba a haber un retroceso en la imagen y el audio. Pero pues ojalá no se vea tan, tan, tan feo. Oigan, ahorita pasó algo que se me hizo bien raro. La señorita del Oxxo me pidió de favor que dejara mi mochila en la entrada del Oxxo. O sea, nunca me ha pasado esto en un Oxxo. A lo mejor en un Soriana, H&B, un supermercado, si es normal de que dejen la mochila en un lucercito. Pero en un Oxxo la verdad nunca me ha pasado. Pero bueno, regresando al tema. El día de hoy es 8 de marzo. Que según yo no se celebra nada. Pero es la marcha mundial por la liberación de la marihuana. Tal vez para algunas personas sea como que algo lejos, pero la verdad estamos viendo algo super importante en el mundo. O sea, literalmente es como cuando se legalizó el alcohol, cuando se legalizó el tabaco, cuando se legalizó estas cosas que eran ilegales que ya no me acuerdo. Pero pues sí, básicamente es algo importante, algo histórico. Y a ver, tengo entendido que ahorita mismo en México hay una o varias leyes que apoyan la causa. Pero pues tiene nada más de que se apruebe la ley y ya, o sea nada más de que sea legal. Pero también incluye mucho lo que la ciudad tiene en el tema. Y pues lamentablemente no es bien visto aún hoy en día. Y es para esto que también sirven este tipo de marcha. Nos encontramos en la estación general Zaragoza. Porque todo esto va a suceder en la esplanada de los héroes, en el centro de Monterrey. Y entonces para allá vamos. Que de hecho el evento como tal, o sea, ya empezó ahorita. Son como las 4 de la tarde más o menos. El evento iba a empezar exactamente a las 2. O sea, no la marcha, pero iba a empezar el evento haciendo otro tipo de cosas. Yo por un compromiso que tuve, pues no pude llegar a tiempo. Pero pues la marcha empieza, o sea, la marcha-marcha empieza a las 4.20. Un número que rima bastante con el evento. Entonces esperemos llegar a la marcha a tiempo. A ver, al parecer ya llegamos un poquitín tarde. Aquí estoy escuchando ya los vergasos allá, miren. A ver, no se alcanza a ver. Nah, es que sí llegamos bien, bien tarde. O bueno, o se pelearon muy temprano. No sé. A ver, ya estoy un poquito más tranquilo. Es que ahorita que estábamos allá atrás, se veía como que a pleito, de verdad. O sea, literalmente acabamos de llegar, no les miento. O sea, de allá de lejitos lo vimos. Y pues sí, miren, aquí ya está toda la manifestación. Al parecer sí llegamos un poquitín tarde. Mata, ¿qué tal? Acompañaron, ¿qué te llevaron? ¿Se llevaron a alguien o qué, hermanito? Sí, bro. Sí, hermano. Se acaban de llevar a alguien y al chile. Nada más prende un porro y lo agarraron entre todos. Ya, 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 ya. A ver, ya, la chica que está llamando. ¿Entre dos se lo llevaron? Sí, entre dos, policía. Se la están agarrando. Ah, ok. Se la están bañando. Se la están bañando. Por favor, qué provocación, esos niños, ustedes nos están empujando. Bueno, sí llegamos muy, muy tarde, o sea, llegamos y ha estado todo el problema aquí. Supuestamente lo que me dicen varias personas es que una persona prendió un porro, prendió un cigarro de marihuana y pues la policía se lo llevó. Pero la verdad no sé muy bien. Su falta de tolerancia, su criminalidad, su injusticia la están provocando a ellos. Todo el país va a ser testigo de la injusticia que se viva en Nuevo León por parte de la fuerza civil. Ya estuvo bueno. Pues ya me uní aquí a la marcha, una marcha pacífica. El problema que pasó al principio de cuando llegamos fue porque hubo ahí unos problemillas, pero realmente no hay problema. Por no hay problema me refiero a que no es nadie legal, o sea, estamos bien, es una manifestación pacífica totalmente legal. De hecho, nos está escoltando la policía ahorita mismo como en cualquier manifestación. Aquí ya nos vamos a pasar por otro lado, la verdad, ni idea. A ver, si no me equivoco, creo que es el Congreso del Estado o algo así del gobierno. Al parecer la razón por la que estamos aquí es para que digan las inconformidades que tienen con las leyes acerca de la marihuana, o sea, con lo que no están de acuerdo. Y pues lo que les gustaría que cambiara, entonces vamos a escuchar. Los padecimientos clínicos, que nuestra ayuda y mejoras que tenemos de la planta. Él hizo daño a nuestros compañeros que tenían a nuestra compañera en el piso. Eso hace un porro aquí en Monterrey. Eso es un porro aquí en Monterrey. Oigan, como observación, se me hace un poquitín exagerado la cantidad de policías que hay. O sea, a lo mejor ahorita no se alcanza a ver tanto, pero en el transcurso de la marcha van a ver que si hay muchos, muchos policías. De hecho, una de las cosas que veo que más se repiten es que sí se quejan mucho de la policía. Porque no sé si sepan, aquí en México ya es legal cortar una pequeña parte de marihuana. El problema es que si se ve un policía, aunque tengas los gramos permitidos, pues como que ya te va a agarrar a ver gasos y te va a llevar al gote. Es uno de los problemas también que tienen aquí con la marihuana. Miren, ahí arriba está este Optimus Prime. Hay mucha, mucha, mucha gente viendo alrededor, miren. O sea, creo que no se alcanza a ver tanto, pero sí hay mucha gente viendo. Casi me olvida decir por dónde estamos caminando. Empezó la marcha en el Palacio de Gobierno. O sea, es del Palacio de Gobierno a el Palacio de Gobierno otra vez. Porque le estamos dando la vuelta a la manzana básicamente de la espera de los ejes. Estamos dando nada más una vuelta. Ahorita ya estamos abajo en un puente y ya nos falta como medio camino más o menos. Oigan, me siento mal porque no me sé las porras marihuanas. O sea, no me sé nada. Ya estamos llegando al final de la marcha. Y la verdad, todo muy chido, todo muy bonito. Lo único que no me gusta es que como que sí le metan mucho la madre a los policías. O sea, está bien. Una mentada de madre inofensiva. No se daña a nadie. Pero pues, o sea, se pasan de lanza. Ya ofenden demasiado. Y hay unos policías que vienen en buen pedo. O sea, no todos son malos. O sea, amigos, y como pueden ver, yo sentí esta primera manifestación. Muy bonita, muy chida, de verdad. No hubo problemas de ningún tipo, en excepción de lo que pasó al principio. Pero ahí además, una marcha muy bonita. Ahorita lo que estamos haciendo es esperar a ver si viene algún candidato a la gubernatura. Porque lo que hicieron estos chavos de la manifestación es, pues, invitar a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León. A ver si querían venir a escuchar las propuestas. Pero, pues, al parecer, les valió madre. Porque no hay nadie aquí. Entonces, pues, creo que ya se acabó. Lo vamos a esperar un ratito más. A ver si es que llegan a ver si pasa algo. Pero si no, pues, lo vamos a tener que retirar. Ok, amigos. Pues, al parecer, a todos los candidatos políticos les valió una cantidad exuberante de pito. Y ninguno se presentó. Y, pues, bueno. Ya básicamente se acabó. Seguían otros tallercitos chiquitos. Pero, pues, hoy es sábado y tengo cosas que hacer. Entonces, pues, sí, me voy a ir temprano. Lo que veníamos a hacer, pues, decimos que era la marcha. Pero bueno, ya para no alargarme este video. Me despido. Muchas gracias por verlo hasta el final. Te mando un súper arrozote. Te agradezco a todo corazón. Suscríbete si no estás suscrito que me ayudaría muchísimo. Nos vemos. Bye.